A ver, ahorita, ¿qué materias estás llevando este semestre, por ejemplo? Este semestre estoy llevando circuitos electrónicos, estoy llevando ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, justo aquí las tengo, mecánica vectorial, mecánica de fluidos, es que se me va ahorita, este... Ah, es que otra cosa graciosa, es que el semestre, ¿qué te gusta? ¿Son siete, seis materias por semestre o algo así? Este, yo me aloqué todo, y pues metí trece materias, porque como yo apenas vi en tercer semestre, dije, pues voy a aprovechar. Adelante. De mi casa, y pues empecé a meter todas las que me dejó hasta que el sistema se me cerró, y metí trece materias. Claro que llevo física cuatro, que es, este, física moderna, mecánica vectorial, mecánica de fluidos, laboratorios, circuitos electrónicos, ecuaciones, ¿qué otra cosa me falta? Algebra lineal, ambiente sustentabilidad y psicología. O sea, ya todas las de lleno, por así decirlo, y las principales... Tronco común. Este, y tronco común, ya estos semestres las termino. Ah, introducción a la mecánica. ¿Y por qué, por qué hiciste eso? Nada más por decir, ah, ya, quiero adelantarme, o nada más por, para ver si lo podías hacer, para ponerte a prueba. Fue un poquito de ambas, si te soy sincero, fue como decirme, pues... A ver si muy chingón. Si dices, dices ser un chingón, pues a ver si lo demuestras. No lo sugiero, la verdad es que sí es algo... No. Más si vas a empezar ahorita en presenciales. Y otra razón que lo hice fue porque ya este es mi último semestre en línea, entonces tengo que aprovechar al máximo eso de que estoy todo el día en mi casa, puedo hacer todo el día, estar en la computadora leyendo o estudiando. Y pues sí, prácticamente ahí me ahorro, ¿qué te gusta? En viajes, pasajes, andar caminando, andar me distrayendo. Porque en cierta parte sí es muy bonito estar con tus amigos en la escuela, pero sí te echas tú una hora, dos horas de plática sin darte cuenta. Claro que me ahorro dos, tres horas al día en todo ese proceso y eso lo uso para estudiar o para tomar clases extra. Y ya cuando entre presencial, pues ya son menos clases, menos trabajo, puedo enfocarme más en mis proyectos personales y así. Sí, y a socializar, que es lo más importante. Y a socializar, que es lo más importante. Entonces...